Hola como estan gente de Riohacha en Viga Guajira Esta vez nos encontramos acá ofreciendo este espectacular producto Que son un sistema ecológico para cocinar sin aceite, sin grasas Además nos dan un toque de elegancia a nuestra cocina Vamos a empezar a cocinar rico, saludable y demorarnos menos en la cocina Poder hacer lo que son torta, lo que son ponques Empezar a fritar huevos, toda clase de alimentos sin grasas, sin aceite Recuerden, Megasol TV te hace la vida mas feliz